Sí. Hola. Hola. Hola, ¿me escucha, señor García? Ahora escucho, sí. Perfecto, dígame, ¿dónde se encuentra usted, señor García? Estoy en... ¿Pago fácil es lo mismo? Sí, pago fácil, perfecto. Bien, tome nota de la procuradora de impuestos, por favor, ¿sí? A ver. Bien, tome nota, por favor, ¿sí? Sí, dígame. Bien, el nombre sería Bazán, con B, alta y Z. Espere, espere un segundito, espere que voy a tomar nota porque... Así. Acá está la señora del pago fácil también. ¿Cómo es? ¿Qué es pasarme con ella? ¿Le digo yo a la señora del pago fácil? Sí, sí. Bueno, pasarme con la señora del pago fácil. Sí. Acá está. Hola. Hola, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, mirá, te voy a pasar el nombre de la señorita, ¿sí? Dale, dale. Bien, Bazán, con B, alta y Z, ¿sí? Sí. ¿Luciana? Sí. ¿Irma? ¿Irma? Irma Sinache. Sí, sí, sí. ¿Cómo suena? Irma Micaela, Bazán, Luciana e Irma Micaela, ¿sí? Sí. ¿DNI? Tómanos del DNI, por favor, ¿sí? Sí, sí. Bien, ¿38? Sí. ¿502? Sí. 956. Muy bien. ¿Me repetís, por favor? ¿38? ¿502? Sí. 956. Perfecto. ¿Y el nombre? Bazán, Luciana, Irma Micaela. Perfecto. Eso lo va a enviar a las direcciones de Intendencia 2035, el señor, ¿sí? Sí. Ya me estuvo comentando algo al señor que llegó hace un ratito. ¿Cómo? Que me estuvo comentando algo recién el señor de la dirección y eso que... Ah, perfecto, perfecto. Ya me estuvo comentando algo. 2035, Ciudad de Martel Plata, código postal 7600, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Buenísimo. Perfecto. Bien. ¿En cuánto estaría que no le la tramitación al señor? Ya, ya. Ya, perfecto. Bien, páteme con el señor García, por favor, ¿sí? Ahí le paso. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. No, gracias, por favor. Hola. Hola, sí, señor García. Ahí la señorita le va a hacer el trámite, ¿sí? Sí, sí, cómo no. ¿Cuánta es la plata que tengo que girar? 2.400 pesos. Ajá. ¿Y? ¿Cómo? ¿Y algún otro importe? Claro, 2.400 pesos más 148 pesos o 150 pesos te van a cobrar el pago fácil. Ah. Una sobretasa. ¿Puede ser con un cheque? ¿Cómo? ¿Puede ser con un cheque? No, directamente con el pago fácil lo podés pagar con un cheque. Ah. No, no, señor García. Acá me dice, no, en efectivo nada más. Claro, en efectivo. Pero. Ah, bueno. Perfecto. ¿Y qué más tengo que hacer después? Retirar el comprobante de pago, retirarse y verificar, verificamos el comprobante de pago. Y me voy al banco directamente. Y te voy al banco directamente, ¿sí? Ah, ¿a qué banco voy? Y al banco Nación. Ah, banco Nación. Bien. Bien. Perfecto. Bueno. Bien. ¿La chica está haciendo la tramitación ahora? Y ahora, ahora vamos a comenzar. Lo que sí me parece un poco difícil es que lo reciban ahí. ¿Cómo decir? Que me parece un poco difícil que lo vayan a recibir, el pago este. ¿Por qué decir? Y porque está muy complicada la comunicación, me parece. Está medio complicada. Está lloviendo mucho acá. ¿Por ahí se complica? Ustedes igual espérenlo. Y fíjense si no... No, que espérenlo, que llegue. Y fíjense si atrás del pago no llega la policía. ¿La policía? Claro, la policía, porque son unos delincuentes. Ah, bueno. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo, Jiménez? Y no sé si sos Jiménez. Ah, sí, sí, entiendo. Bien, señor García. Bien, cortá porque va a llegar la policía. No sé si estarás en la calle Independencia, no sé en dónde estará. Pero va a llegar la policía en cualquier momento. Bueno, lo que sea, que la voy a esperar. Esperala sentada. Y los 2.400 pesos también. Yo igual voy a ir a Banco Nación a ver si me depositaron los 100.000. Eh, hola. Hola. Hola.